La vida pasa rápido, es estresante e imprevisible. Nuestra salud se agotó. Mientras vivimos a 100 por hora, alimentación, descanso y ejercicio parecen ser menos importantes que el pagar las facturas. Exigimos que nuestra alimentación sea rápida, barata y abundante. Según el USA Today, la industria de la comida rápida se duplicó en los últimos cinco años, facturando 129 mil millones de dólares. La obesidad crece como una epidemia. Nuestros hijos sufren sobrepeso y están cada vez más enfermos. Y lo peor es que dejamos que eso ocurra. El colesterol y la presión sanguínea están fuera de control y otras enfermedades degenerativas proliferan. ¿Por qué estamos en estado de emergencia? Dando marcha atrás, observemos tiempos más relajados. Hace unas décadas soleamos preparar nuestros platillos nutritivos. Aún quedaban nutrientes en el suelo. Nuestros alimentos eran más sanos y nuestros cuerpos más fuertes. Tomábamos el tiempo de sentarnos con nuestras familias. Nos hacían comer verduras. La vida ha cambiado. Comemos mal. Nuestras comidas son rápidas, convenientes y carecen de nutrientes esenciales. No hay tiempo. La conveniencia es prioridad, no la nutrición. Me voy a comprar un pollo frito. Solo usamos el comedor al Día de Acción de Gracias. Tengo prisa, no puedo hablar. No hay tiempo. Mucho estrés. Nutrición deficiente. La receta para un desastre. Estamos en estado de emergencia y el camino es muy claro. Tenemos que controlar nuestras vidas. Hay que comer bien y suplementar nuestra dieta. Hacer ejercicio con regularidad. Relajarse y dedicarnos más a nuestras familias. Para lograr felicidad, alegría y libertad. Para vivir. ¿No es hora de cambiar nuestro destino? Muchos de nosotros estamos en el círculo vicioso de la mala nutrición. De verdad estoy cansada de ser gorda. Estoy siempre cansada, estoy harta. Quiero verme más joven. Solo quiero vivir lo suficiente para ver crecer a mis nietos. Quisiera tener más energía. Podemos contribuir a tener una vida más sana si damos a nuestros cuerpos la posibilidad de reconstruirse. Solo debemos compensar las deficiencias de los alimentos de hoy. Si le damos esta oportunidad, el cuerpo puede regenerarse, reforzarse y recargarse por sí mismo. Es hora de tomar acción. Depurgar las toxinas de nuestro cuerpo. Reponer nuestros sistemas con las vitaminas y nutrientes esenciales. Reconstruir nuestros cuerpos a nivel celular. Y perder peso de manera natural mientras retrasamos los efectos del envejecimiento y detenemos las enfermedades regenerativas. Con productos efectivos, naturales y respaldados por la ciencia. Podemos vivir más. Podemos tener más energía. Podemos vernos más jóvenes y sentirnos mejor. Y cuando eso ocurra, la familia lo notará. Los amigos lo notarán. Todos lo notarán. Y querrán saber... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cambió nuestras vidas? Es nuestro deber decirles... Compartir nuestra receta para una mejor salud no debería ser opcional, sino obligatorio. Debemos ser los primeros en responder. Los primeros en actuar. Y al actuar, empezamos a crear la oportunidad de ayudarnos a nosotros mismos. Una oportunidad de controlar nuestra salud, así como nuestra situación económica. Al compartir excelentes productos... Que ayudan a la gente a sentirse y verse mejor y vivir más... Podemos ser parte de una de las fuentes de riqueza de mayor crecimiento hoy. La industria del bienestar. Una industria que está simplemente explotando. Que no deja de crecer, sin importar lo que haga el mercado bursal. Usted se está preguntando por qué. ¿Y quién lo está haciendo? Yo 45 años. Yo 54. Soy una baby boomer. Quiero bajar mi panza. Sabes, las ojeras, las arrugas. Quiero vivir para siempre. La generación de los baby boomers son quienes tienen más dinero y quieren retroceder el tiempo. Para verse más jóvenes, quieren sentirse más a gusto en público. Quieren pasar más tiempo con la familia. Quieren ser más activos y sanos. Quieren recuperar su juventud en varias áreas de su vida. Y tienen el dinero para hacerlo. Esta generación representa el 50% del poder adquisitivo de Norteamérica y están en busca de productos de bienestar para comprar, aplicar y consumir. Existe una necesidad insuperable de ayudar a otros a obtener buena salud. Los baby boomers quieren recuperar juventud y vitalidad. Esto representa para usted una increíble oportunidad para prosperar. Ahora puede ayudar a otros a tomar el control de sus vidas, aportando a la vez seguridad a la suya. Como dijo Newton, por cada acción existe una reacción idéntica y opuesta. Si actúa ahora, puede desarrollar nuevas amistades, establecer relaciones de por vida y tener el agrado de haber ayudado a otros a encontrar su camino hacia una mejor salud. Al compartir fantásticos productos con amigos, familiares y socios, creará un canal de distribución con el que podrá lograr ingresos trabajando a medio tiempo o completo. Esto es la venta directa o red de mercadeo. Un negocio que produce 100 mil millones de dólares anuales. Un negocio que puede empezar en su casa con su familia y desarrollar sin necesidad de experiencia y con pocos gastos de operación. Un negocio que le da tiempo para disfrutar con su familia, mejorar su salud, desarrollar un negocio y aportar seguridad a su familia. Logrando un ingreso residual con un sencillo pero eficaz plan de negocio. Si pudiera leer su futuro en una bola de cristal, ¿qué le gustaría ver? ¿Se vería usted mismo feliz, sano y sin dolencias? ¿Disfrutando más tiempo con su familia, teniendo nuevos amigos y desarrollando relaciones para toda la vida? ¿Cosando un mejor estilo de vida y ayudando a otros a lograr lo mismo? Aquí tiene su oportunidad. A tiempo. Sea entre los primeros en tomarla y sea libre de escoger la vida que quiere. Sí, estamos en estado de emergencia, pero ahora tiene la increíble oportunidad de cambiar. Contacte a la persona que compartió este mensaje con usted.